Hola, ¿qué tal? Este es un mensaje para padres, comunidad en general y docentes de la provincia de Buenos Aires para explicar los motivos por los cuales no inician las clases en el ciclo lectivo 2019. Uno de los aspectos del paro es el salario docente y vamos a verlo y analizarlo a través de esta planilla de Excel que estás viendo en el vídeo. En principio está en cero y tiene cuatro columnas. Una blanca que habla del salario inicial, una amarilla es cómo impactó el salario y finalizó en diciembre de 2018 con el 32% que en forma unilateral la gobernadora Vidal otorgó a los docentes y digo unilateral porque no hubo acuerdo paritario. En la columna de la derecha, la verde, cómo debió finalizar el salario toda vez que la inflación para el año 2018 no fue del 32% sino que fue del 47,6% y en la columna esta abordó vas a ver cuánto le bajaron el salario a cada uno de los docentes. Comencemos completando entonces el salario inicial para el año 2018 de una maestra que recién comienza era de 12.500 pesos. Ingresamos este valor y vemos cómo impacta en cada una de las columnas. Finalizó el año 2018 conforme al 32%, es decir, la columna amarilla, con 16.500 pesos cuando debió finalizar percibiendo 18.450 pesos, es decir, le bajaron 1.950 pesos. ¿Qué pasa ahora en el año 2019? La gobernadora Vidal toma en cuenta como salario inicial los 16.500 que terminó en el 2018 con el aumento que ella dio en forma unilateral del 32% y no considera los 18.450 que es conforme a la inflación y a cómo debió finalizar. Entonces el salario inicial para el año 2019 sin el 16% de diferencia es de 16.500 pesos y con el 16% incorporado por la inflación debe ser de 18.450 pesos, es decir, teniendo en cuenta una inflación del 40% estimativa para todo el año 2019, finaliza el año percibiendo 23.100 pesos cuando debe finalizar percibiendo 25.830, es decir, le bajaron 2.730 pesos por mes. Esto para una maestra que recién inicia de 12.500 pesos, pero fijémonos, por ejemplo, en un docente que tiene 25 años de antigüedad y que percibe, por ejemplo, 30.000 pesos. Le bajaron 4.680 pesos en el 2018 y en el 2019 termina perdiendo 6.552 pesos. Este es el motivo numérico de bolsillo por el cual no inician las clases, pero no es la única causa. También paramos por los derechos de los alumnos. ¿Por qué? Porque se reclama por mejores comedores escolares, condiciones edilicias de las escuelas y calidad de la educación pública. ¿Por qué? Estos tres puntos tienen como único destinatario a los alumnos. Para mayor información, ingresá a la página fernandocarlos.com.ar.